¡Cómo no! ¡Melo bueno, muchachos! ¡Saludos a chicos! Contame tu capítulo con Susana Jiménez. ¡Uuuh! Ya lo contaste muchas veces, pero como dice una conductora que está al mediodía y a la noche, el público se renueva. ¿Qué es lo que cuente? ¿Qué querés que cuente? ¿Cómo sucedieron los hechos? Fue un momento de debilidad. ¿A qué mar de plata pasó, no? ¿A qué mar de plata fue? ¿Vos lo sabés? ¿Vos lo conocés, Flor? Yo conozco un poco, hemos estado juntos con Susana en algunas reuniones. Sí, nos hicimos divertidos. Nos hicimos divertidos. ¿Un cumpleaños de Marley? De Marley. Ahora estaba con Marley estos días. Sí, después de ir para allá. Nos hicimos divertidos con Marley. Nada, fue muy lindo. Duró lo que dura un cajón de champán, nada más. Pero fue lindo, fue un verano. Fue una cosa de un verano maravillosa y bueno, pasó. ¿Pero era la época de Monzón? Era, estaba separada de Monzón. Pero Monzón quería insistir y aparecía de vez en cuando. Y a vos no te daba miedo. Ah, no, no, ¿qué te pasa? ¿Fue por eso que duró pocos? Eso, gaga, ¿qué tenía? Pero es tremendo. Pero se huyó escondido en él. Pero yo me fui escondido de un bagú. No, un bagú del auto. Si no, me mataba el negro. Ah, no, esa no la sabía. Si no, no estaría acá. Era un poco celoso, Carlos. Ah, no, contame bien. Yo quiero saber bien el detalle. Porque en el libro lo contás. ¿En el libro lo conté? Ah, no te acordás de eso. No me acuerdo. Pues generalmente yo escribo de noche. Ah. Y de noche tomo un poco de vino, por ahí me olvido. Yo no conozco a nadie que con un yogur haya escrito un tango. Es verdad. Entonces tomo un vino de vez en cuando. Entonces, bueno, fue muy lindo. Fue una noche que estábamos juntos. Y de repente escuchamos ladrar a los perros, acá en el barrio de los troncos. Estaba Adrián Zambeli, que era el bailarín. Ah, sí, sí, el bailarín. Adrián en ese momento, de ella. Adrián me vino y me despertó. Cacho, rajemos que viene el negro. Y salimos. Y el negro estaba tocando bocina afuera, en la tranquera. ¿Rajemos que viene el negro? Puede ser una serie. Rajemos que viene el negro. Rajemos que viene el negro. Terrible. O decidimos quedar. Sí, sí. Rajemos que viene el negro. Y bueno, y de ahí salimos, no estamos en el primer piso. Saltamos a donde estaban los tubos de gas, que había un metro y algo, nada más. Del tubo de gas al parque. Del parque al baúl del auto que yo tenía. Me metí ahí, no lo cerré del todo. Pero lo tenía agarradito así. Una claustrofobia que me volvió bobo. Y escucho que el negro le dice, es tuyo, este auto sigue mío. Ah, no sabía que te compraste este auto. Sí, sí. Bueno, y seguíamos saliendo. Chau, chau, chau. Salimos hasta que llegamos a la esquina. Y en la esquina me tiré del baúl. Y me quedé sentado ahí en el Playa Grande, mirando el mar. Asustado. Repirando. Blanco. Famoso este cuento, esta anécdota. Famoso. No es anécdota. Blanco, blanco. Una realidad. Y nos buscaba el negro si estaba enojado. Carlos estaba enojado. ¿Quién estaba enterado de la situación? Sí, totalmente, porque siempre había un chimentero. Siempre había un chimento. Pero ya había terminado Susana con él, la relación. Ya había terminado Susana la relación. Había terminado, sí. Él insistía. Pero él insistía. Era el cumpleaños de Susana, un 29 de enero. Ah, que va a cumplir el 29, sí. Que cumplía el polaco Goyeneche también el 29 de enero. No sé qué hacer, no sé dónde ir el 29, porque no quiere estar en... Te dijo Susana, sí. Sí, sí, nos whatsappeamos a las 4 o 5 de la mañana. El otro día vino allá a Punta del Este, al contra que estuvimos haciendo el recital. Sí, sí, sabía, sí, sí. Y este, sí, seguro algo va a ser para el 29. Y bueno, estábamos ahí en el cumpleaños de ella y apareció en el medio de la fiesta el negro. Carlitos. Entonces yo estaba con Perla Cáron y le digo a Perla, Perla te amo. No, 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 no. Perla te quiero. Acuérdate que no soy perro. Y le comía la boca a Perla Cáron para que el negro no dijera nada. Y el negro estaba así. Sabía que era por el otro lado. Hicimos un romance con Perla Cáron que no se lo creyó nadie. Y menos el negro, no se lo creyó. Carlitos no se lo creyó. Y bueno, le mando un beso a pegarle una mano. Qué historias de vida.